1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, blanca, viente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Aunque me muera 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María Happy Birthday to you Louder Happy Birthday to you I can't hear ya Happy Birthday dear María Cha쳐 Happy Birthday to you ¡Feliz cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que lo cumplas, que lo cumplas, que lo cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños feliz!